Hola, mi nombre es Pablo Acuña y yo soy el director de Dance to the Radio, programa que transmitimos todos los miércoles de 7 a 9 pm. Para Dance to the Radio era una modalidad nueva de comunicación. Nosotros habíamos estado nada más en la comunicación escrita por medio de la web y creo que tener un programa de radio nos facilitaba mucho y creo que también nos renovaba un poco para hacer cosas nuevas. Tratar de llegar a nuevas personas y a nuevas audiencias presentando nuevas tendencias de música, nuevas artistas y nuevas bandas. Y la idea es que ustedes comparten con nosotros. Son dos horas donde podamos viajar en gran variedad de sonidos y en gran variedad de espectros de la música. Si no les dio tiempo de escuchar mi programa o tal programa, pueden ir a amplifyradio.com y ahí encontrar todos los programas, todo el archivo de programas que hemos hecho hasta la fecha y también pueden encontrar gran información en el blog sobre música y noticias.